¿Qué análisis hace este año de gestión de Macri? ¿Lo veo un año positivo o no tanto? Bueno, yo creo que ha sido un año que se ha ido amesetando entre las expectativas que planteaban desde el gobierno, desde Cambiemos y ante la expectativa que tenía la gente en que realmente pudieran cumplir con las promesas de que iba a haber crecimiento, de que no iba a caer el poder adquisitivo del salario, de que no iba a haber esta inflación galopante, que la devaluación no iba a afectar el nivel de precios y bueno, hoy estamos ante una circunstancia muy particular donde hoy los economistas, digamos, menos afines a los trabajadores ya están planteando, ojo, no bajen el poder adquisitivo de los trabajadores porque la Argentina entra en un gravísimo problema de recesión. Acá lo que hace falta, hay que reactivar el consumo. No podemos tener absolutamente ninguna expectativa de que ningún motor exterior nos salve, ni una cosecha, ni los cambios que se han dado en los gobiernos en los distintos lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, donde renacen los nacionalismos, toda esta idea de apertura en los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que forman parte de una ficción o de un pasado del que no vamos a ser protagonistas. ¿Es prioridad para el gobierno de los trabajadores? ¿Cómo? ¿Es una prioridad para el gobierno de los trabajadores? ¿Usted ve que lo tienen como prioridad o no tanto? El consumo interno debe ser la prioridad de la economía. La única alternativa que la Argentina salga de este estancamiento y vuelva a crecer es que los argentinos volvamos a consumir. Y para esto hay que elevar los salarios, pero realmente los salarios de los trabajadores, no nominalmente, siguiendo atrás de la inflación. Si los salarios el año que viene no están dos o tres puntos por arriba de la inflación, es muy difícil que la Argentina vuelva a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!